Muy buenos días, ¿qué tal? Les vamos la bienvenida una mañana más a este programa El Mirador de Onda Cádiz Radio y Televisión de hoy martes 22 de junio. Vamos a acompañarles en directo como cada día hasta las 12 y media de la tarde con diferentes asuntos de interés. El primero de ellos vamos a abordar en este primer tramo del Mirador un estudio elaborado por el Grupo Social 11 sobre brecha de género y discapacidad. Vamos a tratar este asunto en unos minutos porque antes vamos a ofrecerles como cada día las últimas informaciones en cuanto a la situación de emergencia sanitaria aquí en la provincia de Cádiz. Les contamos que afortunadamente parece que respiramos algo más tranquilos en cuanto al número de contagios. Los últimos datos aportados por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía registran 144 nuevos positivos en nuestra provincia. La tasa de incidencia se sitúa en 140 infectados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Pese a estas cifras hay varios municipios gaditanos que se encuentran bastante afectados y con una tasa de incidencia muy alta cercana al millar. Incluso hay tres localidades de nuestra provincia que podrían cerrar esta misma semana si así lo decide el Comité Territorial de Alertas de Salud de Alto Impacto. En cuanto a la vacunación contra la COVID avanza progresivamente y actualmente se está realizando en la población de 36 a 49 años y además se intensificará la recaptación de personas mayores de 50 años que aún no estén vacunadas. Y en los hospitales gaditanos les contamos que hay 58 personas ingresadas en estos momentos aunque la mejora se está notando sobre todo en las unidades de cuidados intensivos. Ayer lunes había nueve personas en las UCI de los centros hospitalarios de nuestra provincia. Vamos a abordar ahora este tema que nos ocupa en este primer tramo del Mirador, ese análisis, ese estudio elaborado por el Grupo Social 11 en colaboración con AFI y el Unión que analiza esa brecha de género en la discapacidad. Y lo vamos a hacer con la invitada que nos acompaña esta mañana en el Mirador en el Plató, ya es Milagro Rodríguez, ya es vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía de Jerez. Le damos la bienvenida. Buenos días, Milagros. Buenos días, Marta. Muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenida. Gracias a ti por la invitación. Milagro, vamos a hablar de esa radiografía, pues de la situación sociolaboral que viven las personas, las mujeres con discapacidad. Si hablásemos de esa radiografía del escenario, de la situación actual, ¿cuál sería? Milagros, cuéntanos. A ver, si nos basamos en el informe que presentó el Grupo Social 11, si me permite, vamos a ir analizando tres de los datos que yo creo que son importantes que se conozcan. Para concluyendo, lo que lleva a manifestar es la doble brecha que sufren las mujeres con discapacidad. Una por ser mujer y otra por el condicionante de la discapacidad. Pero en el informe hay tres datos interesantes, ¿no? Si nos vamos a las tasas de ocupación, observamos que la tasa más baja la ocupan las personas con discapacidad, una tasa de un 25%. En esa tasa da lo mismo entre hombres y mujeres con discapacidad, no hay ninguna brecha de género. Si observamos las tasas de hombres y mujeres sin discapacidad, ahí sí que observamos una brecha de género de 12 puntos porcentual. Pero la mayor brecha es la de discapacidad, la condicionante de discapacidad con ese 25% que además se ha estabilizado durante cinco años. Si pasamos a otros datos, al dato en cuanto al contrato indefinido o temporal y al tipo de jornada parcial o completa, volvemos a darnos cuenta que las mujeres y especialmente las mujeres con discapacidad, pues son contratadas con contratos temporales y con jornadas parciales. Y el último dato interesante que creo que es importante que conozcamos es sobre el salario. Este estudio está basado en los cuatro grupos, mujer, hombre, mujer con discapacidad y hombre con discapacidad. Pues las mujeres con discapacidad somos las que peor retribución tenemos. Si las comparamos con los hombres con discapacidad, estas cobran un 15,9% menos que los hombres con discapacidad, un 14,9% menos que las mujeres sin discapacidad y un 33% menos que los hombres sin discapacidad, que son los mejor remunerados de los cuatro grupos. Como te decía Marta, las mujeres con discapacidad es el grupo más vulnerable de todos ellos. Esto se recoge en este estudio elaborado por el Grupo Social 11, estudio de Closing Gap, si no me equivoco, que analiza esta brecha de género en la discapacidad y también ha sido elaborado en colaboración con AFI e Illunion. Titular de esta información, digamos, la mayor inclusión de mujeres con discapacidad, Milagros en el mercado laboral aportaría 7.300 millones de euros anuales al PIB español. Sí, si nos volvemos de nuevo a los primeros datos que os he trasladado en cuanto a las tasas de ocupación, si se igualasen esas brechas, aportaríamos 18.800 millones de euros a la economía española. Esto equivale al 1,5% del PIB. De estos 18.800 millones de euros, el 40% lo aportarían las mujeres con discapacidad. De ahí, ese 7.300 millones de euros que comentabas tú. ¿Cuáles son esas principales dificultades, principales barreras en este caso que se encuentran las mujeres con discapacidad a la hora, por ejemplo, de buscar un trabajo, un empleo? Milagros. Pues a la hora de buscar un empleo, si nos volvemos a pasar en el estudio, nos damos cuenta de que las mujeres con discapacidad, bueno, mujeres con discapacidad y sin discapacidad son las mejores formadas, son las más formadas, están más formadas que los hombres. Esto es una ventaja, pero también un inconveniente, porque se incorporan más tarde a la vida laboral. Es verdad que están muy formadas, pero se incorporan más tarde. Y es uno de los inconvenientes que nos encontramos. Desde el Grupo Social 11, pues, hemos puesto en marcha muchas iniciativas, ¿no? Como la de talento en femenino, a través de la que llamamos, ¿no? A las mujeres con discapacidad para que se incorporen como agentes vendedoras. También tenemos iniciativas desde Ilunion para incorporarlas en nuestras empresas, en sectores masculinizados. Y también desde la Fundación 11, pues, tratamos de convencer a las empresas para que contraten a las mujeres con discapacidad. Totalmente. Hablamos de un estudio, Milagros, pionero, porque, por primera vez, contrasta las realidades de mujeres con y sin discapacidad. Y, como decías anteriormente, también de hombres. Desde la ONCE, pues, lucháis y trabajáis cada día para que no exista esa exclusión y no exista esa vulnerabilidad, en este caso. Sí, es un estudio pionero. Por ello, ha costado muchísimo trabajo. Ya que no se contaba con datos. No había estudio que contemplara la perspectiva de discapacidad. Y ha llevado muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo en realizarlo. Y desde la ONCE, pues, llevamos ya 82 años luchando por la igualdad. Pero por la igualdad de oportunidades en todos los aspectos. La igualdad de oportunidades en el empleo, en la formación, en la accesibilidad, en el ocio, en la cultura, en el deporte. En todos los aspectos de la vida. Y hace balance, como decías antes, Milagros, a los últimos cinco años, ¿no?, este estudio. En este estudio, lo que hemos visto reflejado es que durante esos cinco años, la tasa de ocupación de las personas con discapacidad ha sido estable. Con ese 25%, que es muy llamativo, ¿no? Si lo comparamos con la tasa de ocupación de las mujeres sin discapacidad, que es de un 61%, y de los hombres sin discapacidad, que es de un 73%. Otro de los asuntos que aborda este estudio es la dificultad que tienen las mujeres con discapacidad a la hora de destinar las rentas de trabajo al consumo de productos, bienes y servicios, ¿no? Cuéntanos, ¿qué significa esto, Milagros? Pues que seguimos encontrando muchísimos problemas a la hora de comprar, por un lado, a través online, ¿no?, de forma online, pues nos encontramos muchísimas dificultades, pero también a la hora de comprar de manera física en los establecimientos. Entonces, todavía hay que seguir sensibilizando y empatizando con la sociedad para que dejemos de depender de una tercera persona para que nos ayuden a hacer la compra. Todavía, a día de hoy, hay que luchar contra esas barreras que existen en esta ciudad, en la provincia y a nivel nacional, ¿no?, Milagros. Sí, sí, no solo en Cádiz, sino a nivel nacional. Todavía son muchas las dificultades que encontramos a la hora de comprar y de acceder a los establecimientos. Y en el caso de la discapacidad visual, Milagros, ¿tenéis una mayor dificultad quizás que otras discapacidades a la hora, por ejemplo, de encontrar un empleo? Pues yo creo que un poco como todos, ¿no?, las personas con discapacidad visual, pues gracias al Grupo Social 11, sí es verdad que contamos con muchos recursos, ¿no?, que quizás, pues, en otras organizaciones no los tengan, ¿no?, en cuanto a la formación, en cuanto a la educación y, bueno, y al empleo. Yo, gracias al Grupo Social 11, pues, he podido estudiar, me he podido formar, me he podido rehabilitar, ser una persona autónoma, y, bueno, la 11 me ha dado empleo, ¿no? Me gustaría también hablar contigo de esa mayor cumbre mundial de la ceguera que se celebra en Madrid en unos días, del 28 al 30 de junio, que será de forma presencial y también virtual, y así lo anunció también el presidente del Grupo Social 11, Miguel Carballeda, ¿no? Participarán, Milagros, más de 3.500 personas con discapacidad visual de 190 países, ¿no? Sí, esta cumbre mundial la tendríamos que haber celebrado el año pasado, pero debido a la pandemia, pues, no pudo ser, y, bueno, pues, nada, la celebramos ahora, del 28 al 30 de junio, en un formato, pues, accesible, digital, bueno, va a ser más bien mixto, ¿no?, se va a poder hacer de manera presencial, pero también de manera telemática. Están inscritas más de 3.500 personas con discapacidad visual, como bien has dicho, provenientes de 190 países de cinco continentes, y, bueno, pues, en ella vamos a hablar de todas las dificultades que nos encontramos las personas con discapacidad visual, que son muchas, vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de salud, vamos a hablar de empleo, de educación, y vamos a tener, pues, como referencia el Grupo Social 11, pues, ya que en otros países, pues, no pueden contar con esos recursos, ¿no? Hay niños en otros países que no tienen acceso a la educación, no tienen la suerte que tenemos aquí los discapacitados visuales, pues, de haber nacido en el país de la 11, ¿no?, como dice nuestro presidente. ¿Se van a abordar y hacer espacios, talleres, ponencias, conocimientos y experiencias a favor del debate hacia un futuro mejor y sobre el que trabajáis conjuntamente, ¿no? Sí, sí, se van, pues, más de 50 debates se van a formar, pues, hablando de todos estos temas que nos preocupan, ¿no?, a las personas con discapacidad visual y, bueno, pues, intentar de formarnos estrategias para un futuro mejor para todos, para todos y todas. Esta cumbre empezará el 28 de junio, del 28 al 30, en Madrid, pero estos días creo que se están llevando a cabo diferentes actividades y conferencias, si no me equivoco, Milagro, cuyo objetivo, como decimos, apostar por esa inclusión de las personas con discapacidad visual en estos días. Sí, creo que, pues, el viernes habrá una de tecnología, en concreto, allí se va a debatir sobre las tecnologías tan importantes para nosotros, ¿no?, para las personas con discapacidad visual, pero es verdad que todavía no son muy accesibles para todos y gracias a ella, pues, si te das cuenta, ¿no?, durante la pandemia, si no hubiésemos contado con las tecnologías, pues, que hubiese sido de todos nosotros, ¿no? Totalmente. Tenemos que adaptarnos a las circunstancias actuales y, bueno, así lo hemos demostrado en todo este tiempo, desde que rompió la pandemia. En este estudio que hemos hablado anteriormente, Milagros, en definitiva, pues, nos ayuda a entender la situación real, ¿no?, del día a día de las mujeres con discapacidad en nuestra provincia y en nuestro país. Milagros. Sí, eso es lo que pone de manifiesto. Algo que, bueno, pues, ya desde el Grupo Social 11 intuíamos, ¿no?, las dificultades por las que atraviesan las mujeres con discapacidad visual, ya que son de los cuatro grupos que se ha estudiado las más vulnerables. Y hay mucho que hacer y tenemos que hacerlo entre todos y entre todas, ¿no? Está en... es trabajo de todos y todas, ¿no?, el poder terminar ya con estas brechas para que podamos tener la igualdad, la igualdad, pero para todos y todas. Nosotros no queremos más ni menos, solo queremos lo mismo que los demás, las mismas oportunidades. Milagros, que si queremos acceder a todos los datos que es donde se recogen en este informe, ¿cómo podemos hacerlo? Pues, a través de la página web de la ONCE y a través de la página web de Closing Gas. A través de la web de la ONCE y también a través de la página web de Closing Gas pueden acceder a este último estudio del Grupo Social 11, colaboración con AFI e Ilunio, ¿no? Sí. Hemos conocido esta mañana también una información, Francisco Iván Ortega, elegido mejor vendedor de la ONCE en Cádiz en el año 2020. O sea que esta organización, pues, reconoce al año el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras dedicados a la venta, en este caso, de sus diferentes productos de lotería responsable. Milagros. Sí, todos los años, pues, hacemos el acto del vendedor del año. Son los compañeros, pues, en unos casos, no porque sean los que mejor venden, ¿no?, sino también, pues, por los que tienen mejor actitud, ¿no?, y también, pues, que hayan tenido alguna anécdota, ¿no?, divertida con los clientes, pues, alguna experiencia bonita que compartir y cómo no vamos a hacer ese reconocimiento, ¿no? Gracias a todos ellos y a todas ellas, pues, la ONCE está donde está en estos momentos, que es el cuarto empleador, el primero del mundo, ¿no?, en cuanto a contratación de personas con discapacidad y cómo no vamos a reconocer su trabajo, si gracias al trabajo de todos ellos, pues, personas como yo, podemos llevar una vida totalmente normal y podemos tener un empleo y tenemos autonomía y podemos llevar una vida digna y feliz. Pues, agradecemos enormemente, Milagros Rodríguez, vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía de Jerez, que nos hayas acompañado este ratito aquí en El Mirador y estaremos muy pendientes, Milagros, de esa cumbre mundial que se celebra del 28 al 30 de junio en la capital de España, en Madrid. Muchas gracias a ti, Marta, gracias por la invitación. Muchas gracias, un placer. Ha sido un placer. Y que pasen un buen día. Muchas gracias. Vamos a continuar con más asuntos y más temas de actualidad en El Mirador de hoy, martes 22 de junio, pero será en unos minutos, a la vuelta. No se vayan. Seguimos en directo aquí en El Mirador en este martes 22 de junio. Vamos a continuar contándoles más temas de actualidad en el programa de hoy y les vamos a hablar de un encuentro de jóvenes estudiantes de la música de nuestra provincia. Encuentro Orquestal Cádiz Suena, se llama esta quinta edición lanzada por la Diputación, por la Fundación, si no me equivoco, Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz y nos acompaña para hablar de este tema el diputado de Cultura, Antonio González. Le damos la bienvenida. Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias y bienvenido El Mirador. Bien hallado. Está también con nosotros Francisco Lobos, el coordinador del equipo docente de este encuentro, de este quinto encuentro orquestal Cádiz Suena. Buenos días. Buenos días. Encantadísimo de recibirte también. Igualmente. Vamos a poder volver a disfrutar de esta cita musical en el próximo mes, en de julio, después de un año, después de un parón obligado a causa de la emergencia sanitaria, Antonio. Pues sí, bueno, la verdad que yo creo que a nadie se le escapa, ¿no? Hemos sufrido un año muy complicado, no solo para el sector de la música, ¿no? Para las disciplinas artísticas en general, ¿no? Para el sector de la cultura en una provincia que es la provincia de Cádiz tan prolífica desde el punto de vista cultural, que cuenta aproximadamente con 1.300 empresas que directamente comen y viven de la cultura y que lo han pasado mal, pero que encontraron también el aliento de esta administración, que procuramos intentar desde el minuto uno poner en marcha iniciativas, algunas de las cuales también se hicieron eco a vuestros medios. La cultura de caza es cultura como antivirus, también el programa Estamos Más Cercas, haciendo dos programas online y tristemente no pudimos desarrollar este encuentro porque, bueno, entendíamos también que para seguir dotando a nuestros chicos y chicas de ese valor que impregna la música, en especial también la música clásica en la provincia, no se puede hacer de otra manera si no es de forma presencial, ¿no? Por lo tanto, este año venimos con más fuerza, con más ganas, con más ilusión, con más compromiso y, por supuesto, también de la mano de magníficos profesionales como los que tenemos aquí representados en nombre de Paco, que es el coordinador de los profesores del encuentro. Francisco o Paco, ¿cómo te llamamos? Como quieras. Bueno, Francisco Lobo es el coordinador del equipo docente de este encuentro, Orquestal Cádiz Suena. Cuenta, como decimos, con profesionales docentes y para quien no conozca este programa, Francisco, cuéntanos qué actividades están previstos realizarse y cuáles son sus objetivos principales. Cuéntanos. Bien, bueno, primero, el objetivo de esta iniciativa es un objetivo que supera con creces, la relevancia que tiene supera con creces lo que es el ámbito cultural solamente, influye en la educación, en el ámbito de la educación, influye en el ámbito de la cultura y es un proyecto que no tiene parangón. Yo no conozco que se haga un proyecto así en ningún sitio. O sea, el apoyo que ya en su quinta edición hace Diputación por un proyecto preocupándose por la educación de los estudiantes de cuerda frotada, en este caso, es, para mí es muy loable, es evidente, lo que se hace bien hay que elogiarlo. Claro. De la misma manera que se critica lo que no se hace bien. Exactamente. Entonces, yo creo que lo que se hace bien hay que elogiarlo y esto es una iniciativa, ya digo, el fruto de esto, yo como docente, recibo de primera mano, lo cual, que agente motivador, esto es una actividad motivadora, o sea, el estudio de la música, yo siempre le digo a mis alumnos, no, digo, yo no te enseño a tocar, lo aprendes tú, yo te guío y te ayudo. Aprender lo aprende uno. Entonces, es necesario tener experiencias motivadoras y enriquecedoras, porque es un estudio muy largo, con muchas horas de dedicación para conseguir tener un nivel, ¿no? Y llevas al frente del equipo docente de este encuentro, desde que comenzó, desde que arrancó, en cinco ediciones. Sí, tuvieron a ver, a contar conmigo, sí, sí. La experiencia, imagino, que inolvidable, ¿no? Sí, sí, bueno, ya digo, no sé, conforme, lo que digo, la dinamización de la motivación que esto ejerce sobre el alumnado es increíble, porque al año siguiente, o sea, alumnos que están en el... que tú los conoces, porque o bien son tuyos o son de otros profesores, pero vienen de otros centros, los conoces, o son del centro en el cual yo trabajo, aquí en el Conservatorio Manuel de Falla, el mismo verano ya te están pidiendo, por ejemplo, para la asignatura de música de cámara, para el curso que viene, intentar tocar con otros alumnos, porque se crea una afinidad, y eso es, que eso tiene un valor increíble. Y este año, imagino, que ha sido un poco diferente el tema de la organización de trabajar, ¿no?, por el tema del COVID, ¿no, Francisco? Sí, bueno, eso, la organización, lo que es la logística del encuentro, pues lo llevan los que son diputación, los técnicos de diputación, y bueno, se ha bajado la ratio de alumnos, en lugar de 50, que es lo que venía siendo habitual, se ha bajado a 40, pues para poder salvaguardar las medidas que actualmente están en vigor, ¿no?, me imagino que para final de julio, espero y deseo, como todo el mundo, que todavía sea más liviano, y bueno, la idea es crear una burbuja, allí los alumnos, con los profesores, con el profesorado, y estar en el bosque, y bueno, además, este año, el programa sufre, ha tenido una inyección, no solamente de capital, sino en la organización, porque se prolonga de 5 a 7 días, en lugar de tocar en el bosque, como se venía tocando solamente al final del encuentro, se va a tocar en dos pueblos más, hay una profesora de talla internacional invitada, Alexandra Kononova, una violonista de talla internacional, que va a dar una masterclass a los alumnos allí, y bueno, lo único que se percibe es que este proyecto, cada vez el respaldo dentro de la institución es mayor, y bueno, yo lo agradezco, como parte involucrada, no solamente como coordinador del proyecto, sino como docente, y me parece que es la grandeza que tiene apoyar un esfuerzo de este tipo, una iniciativa de este tipo, es que el rédito de esto no es automático, pero dentro de 5 años, dentro de 10 años, en el nivel del alumnado, cada vez hay más alumnos gaditanos que dentro del terreno clásico, y de otros, pero hablamos del terreno clásico, que es el que ocupa esta iniciativa, el nivel es superior, hay alumnos que están tocando en orquestas europeas, alumnos que están estudiando en Europa, cada vez más, este proyecto viene a ser como una antesala a lo que es la orquesta joven andaluza, La Hoja, o La Jonde, entonces es muy motivador, porque soy un alumno de Cádiz, que es un encuentro entre los cuatro conservatorios profesionales, entonces eso crea un lazo afectivo, y si dentro de dos años se ven en La Hoja, pues yo he ido a La Hoja, y he ido solo, y te encuentras del tirón en una orquesta de ámbito regional, si tú vas y encuentras gente, esa situación cambia muchísimo, y además, bueno, la alegría que te da de encontrarte con gente, con la cual has tenido una experiencia que te marca de por vida, o sea, esto marca de por vida a la alumna. Participarán, por tanto, cuatro conservatorios de música, de Cádiz Capital, y también de Jerez, si no me equivoco. Correcto, correcto. Parte de una semana donde los chavales y chavalas no solo aprenden, sino que además les mostramos las virtudes de nuestra provincia, ¿verdad? Porque tenemos una provincia tan maravillosa, tan estupenda, en una de nuestras localidades, de la Sierra de Cádiz, como es El Bosque, pero que este año también, debido a esa apuesta, a ese impulso económico mayor, podemos salir del bosque y que los vecinos, las vecinas, los visitantes que por esas fechas estén en la provincia de Cádiz puedan disfrutar también de lo que hacemos en este encuentro, que no deja de ser un campus de verano donde niños, niñas, jóvenes reciben clases magistrales de la mano de verdaderos profesionales de las distintas disciplinas y creo que, bueno, que merece la pena y por supuesto también para nosotros, y yo creo que se sepa, que es un esfuerzo público de dinero, de esfuerzo, de sacrificio, en tiempos complicados, en tiempos de crisis y creo que también esto tiene que servir de ejemplo para todas las administraciones, porque, bueno, yo creo que en tiempos de crisis es cuando tenemos sobre todo que reforzar con recursos públicos, y en proyectos como este sinceramente no creo ni que se trate de un mero apoyo, tenemos que creer en proyectos como este y sinceramente yo creo que tanto este diputado como la propia Diputación Provincial de Cádiz desde el primer minuto creímos en este proyecto y sinceramente, no solo por lo que cuenta sino por lo que transmite y genera a los niños, a las niñas y a los jóvenes que, bueno, que como ustedes están viendo en vuestras pantallas pues reciben valores, reciben porque pueden también y de hecho conectan con compañeros que piensan de forma similar pero que no se conocen y, bueno, yo creo que esa simbiosis que se genera en el bosque por suerte brilla y, bueno, y de hecho se han fomentado nuevos grupos, se crean nuevas... porque después de lo que se ha pasado son un año sin poder tener una actividad formativa complementaria ciñéndonos solamente al ámbito que estamos hablando del encuentro, ¿no? Está claro que socialmente la hecatombe ha sido increíble pero ciñéndonos a este ámbito para el alumnado, bueno, el número de alumnos que se han presentado a esta convocatoria supera al de todos los años anteriores. Récord, tenemos récord de alumnos presentados. Y me gustaría decir una cosa, la inversión pública de este proyecto, o sea, yo... toda la inversión pública que se hace en cultura, yo siempre digo que es importante intentar amortizarla. La amortización de la programación de un concierto, por ejemplo, la amortización de un concierto es la asistencia del público. La amortización de este proyecto está hecha, está asegurada y es muy superior. El ámbito es diferente al de un concierto, pero está superada con creces siempre. Siempre. Hablamos de que se ha convertido en un referente musical y cultural del verano en nuestra sierra de Cádiz, ¿no? Vamos a ver un trocito de las imágenes que están viendo de la cuarta edición del año 2019 de este encuentro orquestal. Veamos. ¡Gracias! 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 Me resulta gratificante verlo. Pues ahí vemos ese cuarto encuentro, esa cuarta edición en este caso del año 2019, estudiantes de, jóvenes estudiantes de música de los cuatro conservatorios de nuestra provincia, ¿no, Francisco? Sí, sí, y bueno, digo que lo veo y me emociona porque, claro, primero ha pasado un año, siempre generalmente todos los años hay una cierta renovación de las personas que participan porque los que terminan en sexto de profesional pues ya vuelan, ¿no? Y veo a los alumnados que están ahí tocando y que hoy día están, pues hay gente que están en el musiquene, en el liceo, que están volando, que han volado de Cádiz. Es muy importante, eso es muy importante, para mí, bueno, yo sé que soy parte implicada plenamente, ¿no? Pero socialmente es muy importante, hay mucho esfuerzo del alumnado, de la familia, del profesorado, de los conservatorios en la formación del alumnado y, bueno, eso es una, no sé, es como una guinda del pastel. Un enorme orgullo y satisfacción, ¿no? Totalmente. Francisco, claro que sí. Totalmente. Éxito de participación, y récord de participantes en esta quinta edición. Récord de participantes, porque, bueno, para también todo aquel que no lo sepa, estos alumnos no se seleccionan a dedo ni mucho menos, son alumnos que se presentan a unas audiciones, se tienen que preparar un tema, como si fueran unas oposiciones y este año hemos tenido récord aproximadamente 130 participantes, 130 chicos y chicas de los cuatro conservatorios profesionales de la provincia se han presentado y eso demuestra la buena salud de la que goza este proyecto y la buena salud en cuanto a la repercusión, puesto que cada vez son más los alumnos y las alumnas de los conservatorios de la provincia que quieren participar de este encuentro que, como digo, es un esfuerzo de recursos públicos 100% y yo no conozco otra iniciativa similar a nivel andaluz o incluso a nivel nacional, ¿no? Una administración que apuesta de forma decidida, de forma directa para que, bueno, haya sinergias en un espacio de convivencia y gratuita, como dice Paco, que, bueno, a ellos no les cuesta absolutamente nada, le damos alojamiento, le damos comida y le damos unas clases magistrales para que... Y se les recoge en un autobús la puerta del conservatorio. Se les recoge. De los cuatro conservatorios. Y, hombre, yo creo que tanto para los alumnos, para sus familias, porque esto también significa un esfuerzo, un compromiso, un sacrificio y significa dar aliento a la cuerda frotada que quizás tiene menos salidas profesionales y de ahí también nuestro apoyo a esa disciplina porque entendemos también que, bueno, que tenemos que seguir apoyando sobre todo a la parte quizás más invisible o más débil, y de ahí que también la Diputación Provincial de Cádiz haga este esfuerzo con total compromiso porque, como dije antes, seguimos confiando y creyendo en este proyecto. Este encuentro, todo el profesorado que formáis parte de este encuentro, Francisco, es parte del grupo Totem Ensemble, si no me equivoco, liderado por ti mismo. Como decimos, eres profesor del Conservatorio Manuel de Falla. ¿Cómo habéis vivido todo este año, más de un año ya desde que irrumpió la pandemia? Bueno, pues muy mal. Como decías, nos decías antes, ¿no, Francisco? Es una liberación ya hace unas semanas, ¿no? Que puedes, digamos, representar o estar en un concierto sin mascarilla. Y a partir del 26, ¿no? Según han dicho las autoridades, eso va a ser una liberación total. Este episodio funesto y deseando que pase, que pase a ser un recuerdo lo antes posible, ha sido muy duro. En el ámbito de la cultura, muy duro. O sea, hay muchas personas que han tenido cero ingresos. Los músicos que viven de tocar, cero ingresos. Los alumnos de poder tener, recibir una formación complementaria en el ámbito internacional no han podido bajar, incluso en el ámbito nacional. Entonces, por eso, este año digo que todavía el valor de este proyecto se multiplica por mil o por un millón. O sea, es increíble. Claro. Este encuentro se celebrará en el Bosque y también en Rota, en la línea, en Antonio y también en Menaluca-Sasvieja, ¿no? Sí, bueno, parte de ese encuentro a través de esta, artista maravillosa que es Alessandra Conunova visitará a algunos municipios de esta provincia porque queremos también acercarnos todo lo posible a todo el municipio. Hombre, acercarnos a los 47 municipios, a los 47 entidades de las que presta servida esta administración. Es complicado y es muy difícil, pero bueno, procuramos estar en todas las comarcas, de hecho, vamos a estar en todas las comarcas de la provincia de Cádiz y el objetivo es ese, año tras año seguir aumentando el presupuesto, seguir aumentando lógicamente la repercusión de este encuentro y yo creo que esa es la línea, Paco, yo creo que esa es la línea, que haya simbiosis entre la parte técnica, entre los profesores, entre los cuatro conservatorios a los que especialmente también le doy las gracias públicamente porque creo que es importante que sin ellos esto no podía ser posible sin su compromiso, sin su sacrificio también y también porque, bueno, lógicamente confían en esta administración para que lidere este proyecto pero que, bueno, lo hacemos de manera participativa contando con todo el mundo, contando también con los ayuntamientos, contando con los profesores magníficos, con este grupo magnífico de profesores y contando también con la base, que son los alumnos y las alumnas de los distintos conservatorios de esta provincia a los que también les agradezco su participación y esto demuestra que goza también de buena salud el capital de cultura, el capital humano, el capital económico en cultura, diputación, que nos lo llevamos tatuado a fuego, Paco, y que este año, como he dicho, en tiempos complicados tenemos que demostrar los políticos las cosas, ¿no? Y, hombre, hemos aumentado el presupuesto en cultura en un 15%, de hecho, también se ha beneficiado este encuentro, ¿no? Yo creo que son pasitos poco a poco, pero que tenemos que dar, ¿no? Y que sin duda también la situación de crisis sanitaria nos ha hecho reflexionar y yo creo que también nos tiene que hacer reflexionar porque también, lógicamente, repercute, ¿no? en actividades tan maravillosas como esta que hacen que nuestra provincia brille, se siga conociendo por cosas positivas, ¿no? Y no por cosas negativas y además, si hablamos de cultura, pues muchísimo mejor, ¿no? Además, lo tráfico. No, simplemente, continúa, 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 organizativamente, todavía más complejo, al alumnado se le va a pedir un test de antígeno antes de llegar, en el bosque se va a mantener el concepto de burbuja en lo que es la orquesta, una readaptación de las instalaciones del hotel donde se hospeda al alumnado, todo el mundo, para salvaguardar la salud de todo el mundo, entonces, bueno, que por parte de lo que es diputación, todos los técnicos de diputación, el ayuntamiento del bosque, todo, que hay una complicación mayor y una implicación mayor, todavía, Si cabe. ¿Dónde se celebrará exactamente en el bosque este encuentro, Antonio? El encuentro... ¿Es gratuito? ¿Puede acceder cualquiera? ¿Puede visitar cualquiera? Bueno, dentro de las instalaciones están reservadas solo para los alumnos, profesorados y personal de la diputación, que es donde estarán dando las clases, lógicamente, los chicos y chicas y después el concierto, tanto el de profesores será el jueves y el viernes en el bosque, la plaza de toro del bosque, que, bueno, será abierto, lógicamente, a público, lógicamente, con aforo limitado, las circunstancias sanitarias así nos lo requieren y las actividades paralelas, es decir, los conciertos paralelos que habrá, tanto como bien has comentado, en Benalú, en Rota, en Ubrique, en Tarifa, serán también abiertos con aforo lógicamente limitado, simplemente porque las circunstancias sanitarias si nos lo ordenan, pero se trata también de seguir abriendo, seguir abriendo este encuentro y creo que, bueno, meridianamente no lo estamos haciendo mal, Paco, tú me tienes a mí aquí delante, ahora me lo puedes decir delante de todo el mundo, no está viendo nadie. que se trata de eso, hombre, de seguir apoyando simple y llanamente a la cultura, de que no nos olvidemos que en la provincia de Cádiz tenemos cuatro conservatorios profesionales a los que tenemos que seguir dando cariño, a los que tenemos que seguir dando visibilidad, a los que desde las administraciones tenemos que seguir dando también recursos, no solo tampoco basta el cariño y el apoyo, sino también en forma de capital económico, y creo que con proyectos como este la provincia de Cádiz se va a reforzar porque también hay mucha gente que durante esta fecha nos está visitando en la provincia de Cádiz y que decide irse a ver alguno de nuestros conciertos a Sierra de Cádiz, al Bosque, a Ubrique, a Rota, a Benalú, a Tarifa y eso también, bueno, es economía, es turismo, es empleo, y yo también aportamos y además de la mano de la música y de la música clásica. ¿Qué más pedir? La cultura es un agente dinamizador de la economía, no debe ser el leitmotiv que en cierta época con la crisis económica se puso de manifiesto como agente dinamizador hacer esto para que haya un rédito o beneficio económico en torno a otras actividades que no eran culturales, no me opongo, pero no debe ser la obcecación, pero la cultura por sí es un ambiente, es una actividad dinamizadora, de la economía y enriquecedora y la cultura es un derecho. Pues sí. No nos queda mucho más tiempo, vamos a invitar, ¿no?, Francisco y Antonio a todos y todas que lo deseen, a que pasen y disfruten de la maravillosa ciudad, localidad, en este caso, del Bosque y también de otras de nuestra provincia del 19 al 25 de julio, esta quinta edición de este encuentro orquestal Cádiz Suena, pues impulsada por la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz, así que invitamos a todas, Paco, ¿no?, y todos que nos están viendo, Hombre, por supuesto, Paco, y Antonio, por supuesto, tenemos que invitar a todo el mundo. Está todo el mundo invitado, como siempre se ha estado, las actuaciones son gratuitas, los alumnos el día 25 tocan en el bosque, el 25, no me equivoco, ¿no?, 25 de julio, el viernes, el 25, el encuentro, el fin de semana, los alumnos tocan en el bosque el viernes 24, 23, ¿no?, bueno, toda la programación de cualquier manera, Antonio, la pueden consultar en la página web de Diputación, imagino, ¿no?, efectivamente, con toda transparencia en la página web de Diputación, sobre todo las actividades donde van a poder participar al público, se enfocan dentro del fin de semana, viernes, sábado y domingo, y hombre, yo invito a todo el mundo, no os perdáis, tenemos que visitar también la Sierra de Cádiz, tenemos que movernos por esta maravillosa provincia, ahora que podemos, y me van a disfrutar, porque además, como decimos nosotros, Paco, Cádiz suena y bien. Y bien, suena bien. Pues terminamos así, ¿no?, Cádiz suena bien. Solamente el 23, viernes 23 en el bosque por la noche, exacto, sábado 24 por la tarde en Ubrique, domingo, 25 en Tarifa, la orquesta de los alumnos. Pues ya lo saben, toda la programación de todas las fechas de estos conciertos la pueden consultar en la página web de Diputación de Cádiz y invitamos, de nuevo, insistimos en este mensaje, ya que ahora podemos disfrutar de nuestra provincia, de nuestra maravillosa provincia, a que, pues, acudan a este quinto encuentro ERC Orquestal Cádiz suena en la localidad del Bosque y en otras localidades de nuestra provincia. Despedimos a Antonio González, diputado de Cultura, y a Francisco Lobo, coordinador del equipo docente de este programa. Le damos las gracias por acompañarnos tan amablemente en El Mirador. Muchas gracias a los dos. Muchísimas gracias. A ustedes por difundir esta iniciativa. Muchas gracias y un placer, encantadísima. Vamos a continuar con más temas, con más asuntos en unos minutos a la vuelta, después de unos anuncios publicitarios, estará mi compañero Enrique Miranda. Continuamos en El Mirador de hoy martes, avanzando en la semana y es un día que hay que celebrar, como todos, fundamentalmente cuando tenemos salud, pero digo, sobre todo cuando hablamos de cine y de la escuela de cine de la UCA, porque hoy se imparte la última de las acciones que han llevado de manera exitosa y a pesar de las dificultades adelante, el amigo Bruto Pomeroy que está aquí en El Mirador asomándose desde esta atalaya de Onda Cádiz Radio y Televisión a la ciudad. Bruto, feliz, ¿no? Un año muy complicado y por fin hoy sacáis la última acción. Claro que sí, feliz y contento. La Escuela de Cine de la Universidad de Cádiz ha funcionado maravillosamente. Hemos tenido más alumnos que nunca y los profesionales que han venido, como en el caso que nos compete, son gente de muy, muy alto nivel. Hemos acabado ayer las clases de dirección de fotografía con Dani Sánchez López al que hemos tenido tú y yo aquí en varias ocasiones y a Dani lo hemos tenido porque la India que es donde estaba rodando, sabes que él trabaja mucho en el mercado de Bollywood, hubo un momento donde se paró hace ahora casi ya tres meses el último rodaje y en ese mismo día le dije, Dani, si te vienes para acá quiero un nuevo curso de dirección de fotografía contigo. Ya aviso que en segunda y tercera semana de octubre le tendremos de nuevo con un curso avanzado de dirección de fotografía que complementará todo lo que viene haciendo en los últimos años en la escuela de cine y bueno, y ahora nos situamos en la última semana de septiembre para arrancar con grandísimos profesionales y hoy con Nicolás Melini pues le damos el pistoletazo de salida digamos La guinda al pastel de este curso y ya vamos preparándonos para el siguiente. Bueno, pues vamos a saludar y dar las gracias por venir a Onda Cadiz Radio y Televisión Nicolás Melini Es un placer Atlántico como los de aquí gaditanos pero en este caso de la oreja de Canarias de Canarias y además mi abuelo era gaditano anda en sangre gaditana Melini de apellido Melini italiano ese gaditano genovesa un poco con alma genovesa que Nicolás muchas gracias es escritor guionista que impartes una masterclass hoy en la escuela de cine en la que hablas del guión cinematográfico o metafóricamente lo asocias a ese talón de Aquiles que siempre pensamos es que se hacen fíjate lo que muestra ahí Bruto Pomeroy siempre se asocian las grandes producciones a los despliegues a los recursos pero que cosas tan maravillosas se han hecho en el cine con un buen guión sin necesidad de mucho más si bueno ahí está siempre lo principal que es el desarrollo de los personajes que es la estructura que es el tono de la historia que es bueno tantas cosas que son absolutamente indispensables para poder sacar adelante un proyecto el guión sobre todo da mucha tranquilidad al director que si tiene en el papel lo que él va la película que quiere hacer pues está muy tranquilo y sobre todo al productor que es el que pone los dineros o lo gestiona o ambas cosas y entonces claro el guión es fundamental para saber que por lo menos están haciendo lo que él cree que puede funcionar un buen guión puede destrozarlo también una director o directora lo digo porque en fin tú tienes la lengua ya verás háblale de Benito Zambrano bueno sí fue uno de los directores con los que he trabajado y también eso que dices además de eso que dices pasa muchas veces que hay grandes directores que intentan en la medida de lo posible prescindir de tener demasiado guión van a rodar con más bien poco y digamos que lo que hacen es no interrumpir el proceso creativo no es decir no van con un guión cerrado van más bien con pocas páginas hay guiones de largometraje que tienen apenas 40 o 50 páginas cuando lo normal es que tengan 120 130 y porque van a van a seguir creando en todas las fases del proyecto entonces pueden estropear el un director puede estropear un buen guión pero también existe lo contrario es decir que un guión que apenas en el que apenas se intuye una película sin embargo hay una película porque el director la lleva a buen término bueno lo primero yo sé que modestamente tú estás abogando haciendo de abogado del diablo de los directores pero es verdad que cuando hay un buen guión difícilmente si se respeta y si se hace tal y como viene difícilmente sale una mala una mala película sin embargo lo otro bueno es complicado lo otro es claro es una cuestión de artista de ser realmente bueno estamos ante artes que combinan muchos elementos la pintura combina muchos colores y muchas texturas la literatura tiene muchísimas posibilidades yo diría que más que el cine incluso el cine creo que no ha superado todavía la literatura podría hacerlo pero está muy muy pegado a la industria es muy necesitado de la financiación entonces eso impide que se experimente con el lenguaje hasta el extremo de que pueda superar el lenguaje cinematográfico tan complejo con tantos elementos a una tecnología que por ahora es insuperable que es la palabra la palabra el alfabeto la entonces la literatura bueno eso es un poco de lo que vamos a hablar esta tarde entre muchas otras cosas que comentaremos y sobre todo resolver dudas y estimular a la gente no en el sentido no en el sentido no en el sentido de coach no de porque eso es muy sencillo decirles venga ustedes pueden ustedes si quieren pueden no eso no más bien hacerlo a través de los valores el cine y la literatura tienen unos valores muy sólidos que muchas veces tendemos a discregarnos y alejarnos de esos valores y bueno a través de esos valores yo creo que también se pone a la gente en conciencia de la importancia que tiene este oficio de contar historias y y bueno se les responsabiliza también de que esto va en serio de que no es un juego de que de que es algo importante también ¿qué tiene sobre la mesa? vamos a hablarlo vamos a hablar de su libro aquí vamos a hablar de su libro Talón es un libro que acaba de salir este hombre es un cuentista y lo reflejan los 17 cuentos que hay en este en este maravilloso libro y le tuve que convencer no, no vamos a hablar de mi libro sí, de tu libro y de toda tu trayectoria porque a él le tenemos ha trabajado conjuntamente como te citaba hace un momento con Benito Zambrano o con Juan Carlos Fernandillo o con Andrés Coppel al que tuvimos aquí hace un par de años con nosotros en el programa y bueno nosotros nos conocemos hace como unos 25 años cuando en la Isla del Hierro ese lugar mágico y lejano y te digo que es maravilloso que ahora tiene hasta su propia serie sí, una serie muy bien planteada con Candela Peña de protagonista pero por aquel entonces cuando nos recibieron ayer era como se va a hacer una película en el hierro decían todos los gerreños ¿no? y ahí él era el guionista de La Raya que es como se llama la película y yo tuve la bueno la felicidad completa de encarnar al alcalde de la Isla del Hierro porque era una fábula que me gustaría que Nicolás contara digamos pero era una fábula donde no es que fuera el alcalde de Valverde que es la capital del hierro no, no, era el alcalde del Hierro un alcalde tostudo y brutote como me tocaba encarnar y bueno podemos comentarlo claro Raya y otros cortos que has dirigido con éxito Raya por ejemplo sí que ha estado premiada está reconocida Raya fue el primer trabajo que hicimos en cine fue un corto en el 97 fue hecho con toda la intención de contar una buena historia yo por entonces iba mucho al festival de Alcalá y sabía que que era muy importante si querías tener una cierta repercusión sobre todo básicamente a mí lo que me preguntó el director qué crees que debemos hacer contar una buena historia es lo que funciona es lo que va a tener sentido para que tú continúes haciendo películas y es lo que nos va a beneficiar a todos a la productora y a todos y bueno pues hicimos esta historia que yo creo que en parte el hierro la isla del hierro ha llegado antes que otras islas de Canarias a tener rodajes como por ejemplo la serie esta de hierro porque tienen ya entre comillas una cierta tradición y la tradición empezó con ese corto que fue uno de los más caros de esa época costó 25 millones de pesetas en esa época un año antes había hecho Juan Carlos Fernadillo también el corto con el que fue nominado al Oscar también de un presupuesto similar eran cortos muy largos muy ambiciosos y bueno gracias a eso incluso el gobierno de Canarias empezó a disponer presupuesto para desarrollar la cinematografía de las islas realmente fue un hito el corto este en el que participó Bruto Bomeroi y con Saturnino García como protagonista y demás bueno esa era tu digamos que presentación ante el cine como guionista ese corto ahí estás como cuentista bueno yo no sé si en aquella época en el siglo en el que estuvo presente Anton Chekhov autor teatral por ejemplo de La Gaviota entre otras grandes obras maestras del teatro no había cine el teatro se podría un poco asociar a lo que hoy es el cine también era un gran cuentacuentos Chekhov bueno Chekhov es una está en el origen bueno yo soy un chehoviano como cuentista es decir Chekhov la cuentística de Chekhov si te fijas yo pertenezco a esa a esa línea ¿no? genealógica de cuentistas pues ahí está Raymond Carver ahí está César Epavese está el autor del nadador que nunca me acuerdo del nombre tú te acordarás el nadador que fue llevado al cine con creo que era Barban Caster haciendo de hombre que pasaba de piscina en piscina no me acuerdo del nombre del cuentista maravilloso norteamericano hay una serie de autores que están en esa en esa genealogía y también o sea actuales por ejemplo el alemán Peter Stamm es un cuentista extraordinario de esas tirpe también o el noruego Hel Askelsen realmente bueno hay cuentistas chehovianos que beben de ahí extraordinarios bueno pues lo digo porque compartes en este en este caso como Salinger también otro también dentro podría estar también dentro de los chehovianos al final los guionistas y el cine no es más que contar un cuento una historia aún basada en hechos reales como puede suceder o sea un poco en definitiva del imaginario del guionista junto cuando no es obra de autor junto con el con el director y el productor por supuesto que es el que busca los recursos poner en esa pantalla eso que nace en el imaginario y tengo un un gran amigo mío que dice a cualquiera se le puede imaginar una historia en la cabeza hombre pocos tienen técnica para llevarla al papel dice y que poquitos son capaces de encontrarle una finalidad básica para que se escribe esto para que eso haga listo técnico realmente cuando te paras a pensar hay muy poquitas obras maestras hay muy poquitas obras que vayamos a leer o incluso a ver dentro de 80 o 100 años imagínate por ejemplo Pretty Woman que fue un éxito en su momento que hoy seguimos viendo en la televisión entre otras cosas porque estamos vivos los que conocimos el fenómeno en su momento de Richard Gere Julia Roberts pero dentro de 100 años esa película es muy probable que nadie la vuelva a ver porque no conocerá ese fenómeno y la película no está tan bien no es realmente posiblemente una gran obra maestra de cine de todos los tiempos con lo cual es posible que películas como esa caigan en el olvido todavía no lo sabemos pero en literatura es muy evidente es una gran cantidad de escritores que entran por un lado del escenario y desaparecen por el otro gente que vendió todo lo que había con sus novelas que vendió a lo mejor cientos de miles de ejemplares y antes de morir ya desaparecieron de las librerías porque en realidad su literatura no era verdaderamente relevante literatos que han llevado con gran éxito sus historias al cine nos vamos de nuevo a los Estados Unidos Tennessee Williams que junto con Elia Kazan bueno pues también ha llamado Deseo Elzo de Cristal Sí, sí La gata sobre el tejado de zinc Caliente que se le quitó caliente por esto de la época claro es que estamos hablando de un terreno que comentas la diferencia de literatura el cine el guión que está ahí a mitad de camino todo eso vas a compartirlo hoy con Sí, esa hibridación que es tan interesante porque son vasos comunicantes que están en continuo en continuo fluido entre sí y todo eso en continuo fluido con la realidad la relación realidad ficción que es siempre muy interesante hay una frase de Cortázar que me parece fundamental que yo me aplico mucho a mis cuentos porque yo muchas veces cuento historias que son absolutamente reales que sucedieron que me sucedieron incluso y las cuento literalmente y sin embargo parecen ficción y lo que decía Cortázar es que normalmente cuando escribo algo que es ficticio la gente me ve en el cuento y sin embargo cuando cuento algo que es verdad no me ven curioso pero siempre sucede al revés es decir cuando cuentas cuantas mentiras todos te ven ahí y sin embargo cuando cuentas algo que te ha pasado literalmente no, bueno es una ficción pero no 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 piensan que eres tú venga un personaje bueno es una paradoja hoy 22 de junio se culmina esta esta serie de encuentros que ha habido en la escuela de cine de la universidad de Cádiz que lleva delante Bruto Pomeroy con este buen amigo Nicolás Melini que va a hablar sobre guiones va a utilizar esa metáfora del talón de Aquiles que no siempre tiene que ser malo sino que es un poco un reto no se puede decir es algo como que ahí está ahí está lo que hay donde se libra la batalla realmente bueno talón en realidad hace referencia claro inevitablemente al talón de Aquiles claro no hace falta ser tan explícito en el título porque está en nuestro acervo cultural y lo que sucede es que me di cuenta de que la mayoría de los cuentos en cierto modo habla de nuestras fallas de nuestros de nuestros de nuestras vulnerabilidades yo mi libro de cuentos que publiqué en 2010 es Pulsión del Amigo ahí estaban las pulsiones de alguna manera el siguiente libro de cuentos que publiqué se titula Ciénaga y los personajes ahí me daba cuenta de que estaban como en arenas movedizas de alguna manera de pronto comprendían en medio de la historia que se encontraban en peligro a veces por razones íntimas muy insospechadas y en el caso de talón pues son las taras del ser humano de hoy yo soy un escritor que escribe sobre lo contemporáneo tanto las pulsiones como las ciénagas como nuestros talones son los talones del hombre del ser humano de hoy bueno Nicolás Melini hoy estamos a partir de las cuatro y media en esa entrada libre por cierto sí entrada libre animar a que a partir de las cuatro y media en el hablar de la bomba constitución 1812 todo el que quiera venir con las medidas anticovid digamos reglamentarias con nuestras mascarillas ventanas y puertas abiertas a tope y de nuestra distancia de seguridad están invitadísimos a venir y a escuchar y a participar y a preguntar y a dialogar con Nicolás recordad que lo he echado un vistazo en internet que el escritor del nadador se llama John Cleaver John Cleaver John Cleaver John Cleaver y bueno y simplemente es que es es terrible no acordarse de John Cleaver porque es un gran 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 cuentista uno de los más grandes que hay ha quedado también ha quedado ha quedado ha quedado ese nombre también Bruto Comeroy mucha suerte te seguimos en la Escuela de Cine de la UCA a partir de ya de ya de finales de septiembre arrancaremos digamos con un excelente actor que viene a impartir clases de interpretación de dramaturgia y a partir de ahí pues que te voy a contar no vas a decir el nombre montaje todavía no montaje dirección de fotografía has visto el regate el regate el regate de la exclusiva no no primero lo tiene que saber mi rector y luego ya todo el mundo bueno que decía que nos tenemos que ir muchas gracias Nicolás suerte en todo no solo esta tarde y un placer tenerte aquí en Cádiz igualmente muchas gracias tu presencia Bruto gracias como siempre faltaba más no sé si nos da tiempo mi compañero en realización me dice que si nos da tiempo a adelantar que hoy en Haciendo Tipo con el compañero Juan Muñoz vamos a tener un programa sobre actualidad de carnaval y vamos a celebrar que los gitanos del puerto ese maravilloso grupo vuelve a las tablas del gran teatro falla con un coro escrito por Pepe Mata esta fue su primera comparsa el tablao romaní con la que se presentaron en el concurso de agrupaciones carnavalescas bueno pues han pasado ya también unas décadas y el próximo concurso ojalá que sea en fecha en febrero pues les veremos con un coro escrito por Pepe Mata y estarán pues eso los hermanos Juan y Ramón de los Ríos y muchos de los que han compuesto esta historia maravillosa de la comparsa de los gitanos del puerto con su música y sus voces vamos a despedir el mirador hasta mañana Flamenco para alegrar la noche en su momento soy algo más que un bailarín soy el heredero puro del gran pueblo romani cultura si mi pueblo logra escolarizar a los saborrillos no cambiará ya no se verán los gitanitos por ahí perdidos niños que serán nuestro futuro y para que se les puse ya no tendrán que cantar el color verde a su cuna con más fuerza brillará sin dejar de ser gitano ahí ¡Va más! 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 CC por Antarctica Films Argentina